Ok, para ser honesto, no sé. Esta fue una pregunta que una persona me hizo, que si el GFI trabaja con ground o sin ground. Bueno, vamos a pensar que a él se le olvidó el ground, o se me olvidó a mí o a cualquiera que instaló el GFI. La pregunta es, el GFI, ¿va a hacer su trabajo? Él me preguntó eso y voy a hacerlo en esto. Yo me quedé pensando si sí o no. Este, y por eso quise hacer este video, porque no supe contestarle, ¿ok? Este, y me puse a buscar la información sobre eso y dice que se supone que funcione si no tiene el ground, ¿ok? Así que, vamos a probar si es cierto o no. Esto está, esto está vivo, está vivo. Este es el probador de receptáculo y luego pues, y para verificar los GFI, vamos a ver este, si es verdad. En este momento, tiene el ground, ¿ok? Está conectado, tiene, está, está diciendo que está bien, está correctamente conectado y lo que vamos a hacer ahora, o lo que yo voy a hacer es presionar aquí para ver si funciona o no, ¿ok? Funciona, se apagó. Eso es con el ground, ¿ok? Ahora, le voy a sacar el ground y voy a, yo lo que quiero que ustedes vean, quiero hacerle, hacerle esta prueba aquí con ustedes y quiero decirle y quiero que entiendan que pueden decir lo que quieran, pero hoy en día todos los trabajos de electricidad que usted vaya a hacer en su casa o que yo he hecho, el ground va incluido, ¿ok? Siempre tiene que estar en ground, siempre tiene que estar en ground, ¿ok? Presente, posiblemente años atrás, cuando digo años atrás, posiblemente los 50, los 60, no sé, no se usaba el ground, únicamente era la línea y el neutral, ¿ok? Así que ahora vamos a probar, vamos a probar si todavía sigue, está vivo, vamos a presionar aquí, ahí el GIFI, que tiene corriente, ahora lo vamos a probar sin ground, a ver si hace su trabajo, ¿ok? Oh, no sé si ustedes pueden ver, aquí está diciendo que tiene el ground abierto, ¿ok? No sé si ven la luz del centro, está prendida, la de la esquina está apagada y eso es lo que está diciendo que tiene el ground, que no tiene ground, ¿ok? Voy a ponerle ground, un momentito aquí rápido, para que ustedes vean, ahí prendió la lucecita, ¿oí? Ahí se apagó, así que ahora es mío, tengo corriente y vamos a probar si el GIFI trabaja sin ground, ¿ok? Estoy presionando y no está funcionando, ¿ok? Supuestamente funciona sin el ground, pero ustedes están viendo aquí que no está funcionando. Otra cosa que leí es que esto, este probador tiene que tener un ground para funcionar, ¿ok? Si no, vamos a poner el ground para atrás, a ver qué pasa. Si no, no funciona, vamos a ver, ahí tumbó, ¿ok? También, este, necesita su ground. O el video, no importa lo que usted haga, ese ground tiene que estar en la caja, ¿ok? En la caja, en el panel, en la luz, en donde quiera, ¿ok? No importa que la caja sea plástica, sea de metal, tiene que estar siempre el ground presente, ¿ok? No importa lo que digan, el ground tiene que estar presente en toda caja de receptáculo, de luces, al menos, que sea un caso, vamos a decir un caso, este, aparto, ¿vale? Como se diga, que te digan, no lleva ground, lo cual, este, a mí no me ha pasado. En los años que llevo trabajando electricidad, todo lo que he hecho, lleva su ground, lleva su línea, lleva su neutral, y lleva su ground, o lleva dos líneas y un ground, o tres líneas y un ground. Pero, el ground tiene que estar presente en todo receptáculo, switch, panel, donde quiera. Así que, no, deje nunca el ground aparte, ¿ok? Cuando usted esté corriendo alambre, recuérdese que siempre va a tener, vamos a pensar que está corriendo 120, va a tener la línea, el neutral, y el ground, ¿ok? Si está corriendo 240, va a ser línea, línea, dos líneas vivas, y un ground, y posiblemente, todo va a depender, un neutral, ¿alright? Así que, yo espero que esto haya quedado claro, y quiero, eh, quiero ser súper claro en esto. Yo no estoy diciendo, que funciona, eh, que, que funciona, este, sin ground, yo no estoy 100% seguro, ¿ok? Pero sí estoy seguro, que tiene que tener, que todo equipo, todo receptáculo, switch, tiene que tener, su ground, ¿alright? Ah, yo creo que, eso sería todo. Ah, una cosa muy importante, es que se supone, que todo, eh, GFI, esté marcado, tenga un papelito, que diga, que es un, un GFI, que tiene ground. Viene otro papelito, que dice, que no tiene ground. Bueno, se supone, vamos a pensar, que aquí no hubiera ground, y usted instala este receptáculo. Pero usted tiene que buscar un papelito que viene, que posiblemente lo consigue, eh, en Hondipo, Lowe's, o lo que él, este, un supply, de, de materiales eléctricos. Viene un papelito que dice, que, no está, eh, este equipo, no está, eh, no tiene ground. Vamos a decirlo así, no tiene ground. Este, that means, computadoras, no pueden estar conectadas en esos equipos. Para mí, eh, el trabajo de ground es proteger, es protección. Cualquier falla, se vaya a tierra. Cualquier falla, que te vaya a caer a ti, se vaya a, a tierra. Es todo, proteger, vamos a decir, vidas y propiedades, ¿ok? Muy importante, ¿alright? Así que, yo creo que no hay nada más que, en que probar. Vuelve y digo, no he dicho que, no he dicho, no, no usen ground, porque sí, estoy 100% seguro que tienes que usar tu, este, tu ground para todo equipo. ¿Alright? Si el video le gustó, le puede dar like. Quiero decir algo, si usted le da like o dislike a mi video, creo que se pueden, se van a ver más. Si usted me ayuda con un like, hey, con un dislike, este, se lo voy a agradecer, ¿alright? Así que nada, gracias por estar ahí. No olviden suscribirse y like. Como siempre, peace. Hey, te cuida. Bye.